¿Qué tal amigos de Marco Polo? Invita, mire que bonito es este lugar estamos en una de las peñas de la puerta del diablo acá para llegar hasta acá es completamente gratis, si usted quiere subir y hacer un recorrido por aquella peña de enfrente, cuesta un dólar con cincuenta, si usted es salvadoreño, si trae duit salvadoreño, y si no tiene duit le cobran tres dólares para subir ahí, por ese camino que está ahí y ahí está el camino para subir hasta el final de esa peña también ahí hay unas unas cositas donde se puede aventar y de aquí y pasa hasta aquí, hasta allá, mire hasta ahí, mire y de ahí también se avienta de esa peña, se avienta y pasa volando por todo esto hasta llegar allá a la otra peña esto amigos es la puerta del diablo ahí podemos ver los miradores ahí podemos ver los otros miradores miren amigos los miradores de cristal de la puerta del diablo esos miradores también son gratis lo único que se paga me parece que es por el mirador de arriba este que estamos viendo por subir ahí si se paga y por subir a esa peña también se paga de ahí los de abajo el de en medio y el de abajo ellos son completamente gratis así como toda esta zona es completamente gratis y tiene costo para ingresar y usted poder estar en este lugar como repito solamente tiene costo entrar a esa área por ahí está un portón ahí está el portón y esa área si tiene un costo de no el costo no se lo voy a deber por ahorita pero subir a las peñas cuesta un dólar con cincuenta y el ingreso ahí eso sí no lo tengo en este momento el parqueo de este lugar cuesta un dólar también no hay mucho parqueo la verdad toca dejar el carro afuera un poco lejos de acá pero está súper bonito el lugar está muy renovado porque es la puerta del diablo hoy en día uno de los problemas acá para subir es que cuesta un poquito subir y aún más cuesta descender ya van a ver ustedes cómo es que descienden las personas aquí cuesta un poquito el descenso van a observar miren cómo va el niño eso es muy peligroso que puedan subir así se deslizan podemos o se puede ocasionar un accidente pero quiero a ver si capto el momento cuando las personas hagan el descenso para que puedan ver lo difícil que es miren esta muchacha cómo va ahí les voy a enseñar qué es lo que está en la par de ahí miren 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 cómo van si se deslizan y si vamos para el otro lado observen dónde irían a parar observen miren qué peligroso está ahí si se desliza alguien se sale por esos por estas cositas se va directamente a que difícil miren el descenso miren el descenso como lo hacen las personas es difícil miren es un poco difícil el descenso a este lugar como pueden ver cuesta un poquito miren 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 es difícil es difícil bajar de este lugar amigos y bueno amigos así es como finalizamos este video miren este lugar vamos a acercarnos un poquito acá a este mirador que está por acá para que también puedan ver cómo se mira este lugar miren miren qué chulada está este mirador miren qué bonito ya no me acerco un poquito más allá porque está muy fuerte la música así de que miren cómo se mira desde acá este lugar qué bonito la familia vienen a sacarse las fotos a este lugar miren qué chulada está esto así que vamos a dejarnos de aquí porque hay música y eso nos afecta al canal así que espero que les haya gustado este video recuerden suscribirse si todavía no está suscrito y seguimos seguimos recorriendo El Salvador los diferentes sitios turísticos